Estados Unidos se propone empujar a Praga y Bratislava a una cooperación más estrecha con los aliados de la OTAN, esa es su reacción negativa a la posible colocación de unidades de la alianza en su terreno, escribe The Wall Street Journal. La semana pasada durante una visita a Varsovia, Polonia, el presidente estadounidense, Barack Obama, confirmó que el país va a aumentar el contingente militar en Europa del Este y también apoyará la capacidad de defensa de los aliados que no están en la OTAN. El líder norteamericano anunció que Washington está dispuesto a invertir mil millones de dólares adicionales para reforzar la presencia militar de Estados Unidos en la región. En respuesta, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se pronunció en contra de la colocación de unidades de la OTAN en el territorio de la República. No puedo imaginar que en nuestro territorio aparezcan bases militares o antimisiles con personal extranjero, dijo entonces Fico. Una declaración similar hizo el ministro de Defensa checo, Martin Stropnitsky, mientras que el primer ministro checo, Voslav Sobotka, anunció que la República Checa no ve ahora la necesidad de reforzar la presencia militar de la OTAN en Europa. Según señala Wall Street Journal, estas declaraciones molestaron a los diplomáticos estadounidenses y los funcionarios de Estados Unidos continuarán empujando a los países de la OTAN de Europa Central a tomar una postura más cooperativa. Todos los pasos se realizarán de mutuo acuerdo con los aliados y en el marco de la OTAN y otras obligaciones internacionales, cita el medio un comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en Praga.